Yo reconozco y acepto que soy un hijo, una hija de Dios, por lo tanto, heredera de todas sus riquezas. Yo, ahora, reclamo mi derecho divino para vivir con abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo, nutro las semillas de abundancia, prosperidad, éxito, salud y paz mental existentes dentro de mí. Ellas crecen y florecen maravillosa y abundantemente, abasteciéndome de absolutamente todo en mi vida. Asimismo, ellas se expresan como salud en mi cuerpo, relaciones armoniosas con las personas que me rodean y aumento en mi cuenta bancaria. Claridez mental y paz reinan siempre conmigo, manteniéndome con éxito en todo lo que hago, digo o pienso. El amor divino está siempre presente en mis relaciones y actividad creativa. Yo estoy siendo abundantemente abastecida, abastecido en todas formas y áreas de mi vida. No hay ninguna parte de mi vida que tenga carencia ni limitaciones. Yo, ahora, gozo de prosperidad y abundancia, éxito, salud y paz mental. Además, me hace inmensamente feliz ser próspera y ser abundante, porque de esta forma todo mi entorno, mis seres amados, mi familia, gozan de bienestar, gozan de todos los beneficios de mi riqueza. Todo está bien en mi vida y en mi mundo, por lo cual estoy muy agradecida, agradecido, con mi Padre espiritual que es Dios, quien siempre me protege, quien siempre me provee. Yo creo todo esto, yo lo acepto con gratitud, sabiendo que así es en mi vida y así se manifiesta ahora.